Puesto cuesta arriba el partido Le da por primera base, no puede Duque, la pelota se interna en jatín derecho Está doblando Benítez, regresa cuando viene el tiro Y van a coger a uno de los dos, porque están pegaditos ahí los dos Va a producirse el tercerado Aguilés, cuando vio que dobló Benítez, se fue para tercera Benítez regresó y ahí coincidieron Se va el inning pero hacen cinco Los alazanes abren el juego Le ponen gris con punta de negro a los yumurinos este inicio de partidos